¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Kim de Suter. Si no me conocen, los invito a que se suscriban en el botoncito rojo de abajo, donde van a avisarles cada vez que yo suba un video nuevo. Se preguntarán por qué tengo el pelo tan grasoso y es porque hice lo que les iba a hacer y no grabo nada. Así que esta es la segunda vez que grabo el video y pues ya lo había hecho así que por eso tengo el pelo así. Pero bueno, empecemos. El video de hoy son 7 trucos de usar el aceite de cola. Y la verdad es que yo no recomendaría algo que a mí no me funciona y este aceite para mí ha sido la bendición porque me ha ayudado en todas las cosas que les voy a decir a continuación. La primera es que sirve demasiado, demasiado para las estrías. Para ustedes las personitas que me están viendo y que de pronto están embarazadas o están planeando bajar de peso o están comiendo mucho y van a subir de peso, les recomiendo que usen aceite de coco, que se hagan masajes. En vez de crema, usen aceite de coco porque esto les va a ayudar a que no les salgan estrías. A nosotras las mujeres no suelen salir mucho en las caderas, en las nalgas y en las bubis. Así que ahí se pueden hacer como unos masajes para evitar que las estrías salgan. Número 2. Sirve demasiado para exfoliar los labios. En mi caso, no les puedo decir si eso a mí me ha servido o no, pero a otras personas que les he preguntado si les funciona muy bien, porque yo no tengo los labios resecos. Pero a esas personas que sí, por las noches y en las mañanas en vez de usar chapstick o brillo o lo que sea, que por cierto, el colorete reseca muchísimo los labios. Yo creo que por eso yo los tengo así súper bien, porque nunca en la vida me pongo colorete. Entonces, la idea es que en vez de chapstick o lo que sea, usen aceite de coco y se lo pongan cada vez que puedan. Número 3. Sirve perfecto como un desmaquillante y además este 3 se complementa con el 4, ya que aparte de desmaquillar tu piel, vas a evitar el acné. Entonces, todo lo que necesitan es el aceite de coco y un algodoncito para limpiarse la cara y así evitar que le salga el acné. Por las mañanas, les recomiendo también cuando salgan de la ducha en vez de usar crema, usen aceite de coco. Número 5. Como exfoliante para el rostro, todo lo que necesitan es el aceite de coco y azúquita. Yo en este caso tengo azúcar morena y lo que tengo que hacer es poner el aceite y azúcar y hacerme como un tipo de mascarilla, como cualquier exfoliación, así. Y lavar con agua helada. Número 6. Este es por la razón que tengo el pelo así de grasoso y es porque como ya les había contado, lo había grabado y después me di cuenta que no había lavar. Les voy a explicar para que lo hagan muy bien y no vayan a embarrarla porque esto puede ser contraproducente si no lo hacen bien. El primer tip es que se lo hagan nada más de medias a puntas. Esto va a ser para desenredar el pelo. Funciona como un acondicionador, así que solamente de medias a puntas, nunca en la raíz porque eso de lo contrario va a hacer que su pelo se vuelva un caos y se ponga muy grasoso de ahora en adelante. Entonces, de medias a puntas, luego con su cepillo van a empezar a peinar de abajo hacia arriba. Nunca de arriba hacia abajo porque así van a quebrar el pelo, se les va a reventar y va a hacer que tengan muchísimo frizz. La tercera recomendación es que se lo pongan antes de bañarse. Nunca después porque pues ya pueden ver. Se lo ponen antes de bañarse y se meten a bañar a los 20 minutos. Dejen que el pelo lo absorba para que aparte de desenredar, lo hidrate muy bien. Porque el aceite de coco es excelente para la hidratación del pelo. La cuarta recomendación es que nunca, porque es que yo no sé por qué la gente cree que echándose aceite está protegiendo las puntas del sol y de la piscina y del cloro. Claro que no, están haciendo todo lo contrario. Nunca jamás pueden ponerse aceite para el sol. El sol y el aceite no van. Van a hacer que se queme mucho más el pelo. Así que si ustedes quieren ir a la playa, esto no es una solución. La solución es que se compren un protector solar para su cabello y así sí lo van a tener protegido. Y ya. Esta fue la parte de su cabello, así que sigan muy bien las instrucciones para que lo hagan muy bien. Y por último y no menos importante, además que esta es una que se complementa con la número uno, es que pueden usar el aceite de coco como crema corporal. Hidrata igual o hasta mejor que una crema y además previene las estrías. Así que aquí les dejo los siete usos de un aceite de coco. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Yo creo que les va a ser muy útil porque para mí lo fue. Cuando yo descubrí esto, que si les soy muy sincera lo descubrí hace poco, hace como dos meses. Nunca antes había usado el aceite de coco, aunque me decían que era muy bueno, no hacía caso. Y me enamoré. Ustedes saben que todas las mujeres tenemos una crema para el pelo, una crema para la cara, una crema para los labios, una crema para esto, sirve para todo. Y para lo de latina es lo que más se los recomiendo. Les juro que no les deja salir ni medio granito. Les cuento que llevo dos meses con la cara muy sanita. Así que nada, súper, súper recomendado el aceite de coco. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se suscriban y compartan. Les quiero pedir un favor gigante, 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 gigantísimo. Y es que estamos muy cerca a cumplir nuestro primer año en YouTube. Y me gustaría celebrarlo con 10.000 suscriptores. Ya estamos muy cerquita, así que por favor les pido que me ayuden a compartir mis videos, que hagan que la gente sepa de este canal, para que se suscriban. El primero de mayo vamos a celebrar el cumpleaños de este canal. Y me gustaría mucho celebrarlo con 10.000 suscriptores. Les mando muchos, muchos, muchísimos besos como siempre. Y nos vemos en el siguiente miércoles. Pues tienes que estar acá delante de todos para ver si es verdad. Entonces a las 6 fue cuando ella estaba así como delante de todos. Y estaba como recostada contra un mueble de mi casa. Y... Y...